Guapa, uff, no vayas tan sexy, qué fan vídeo esto, preciosa. ¿Qué te parece de momento la zona? Todavía no quito nada. Pues es boom, supuestamente me mato, pero bueno, y yo. ¿Por qué eres tan guapa? Con una foto. ¿Con quiénes? ¿Con ellos? No sé qué ves bien. ¿Qué hace una foto con ellos? Aquí está Jack. Nada más te digo que dejes de tumbarme en los huevos. ¡Tengo un consejo para ti! Cuando un mosquito se posa en tus huevos, sabes que la violencia le lleva a mi nada. ¡Señorando! ¡Vamos allá! El siguiente año es el primer señor. ¡Vamos allá! E lo que tenemos que ver. ¡Vamos allá! ¡ Hispanic! ¡Estojas! ¡Estoja! ¡Estoja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime algo hermoso para mi canal. O sea, hace spam o algo, lo que sé. Lo de este. Maricón. Hola amigos, seguidores de Ferta. Yo os bendigo y os digo que veáis todos los puertos de su canal porque es un picante como yo. Y hago un poco de spam de mis puertos porque el cabrón sale en tres de ellos. Que no podéis perder. ¿Vale? Orgullo friki. Salud. FU-I-KA-B-E-KA-B-E-A. Mucha cola, ¿no? Mucha cola. Y más adelante. Bien, aquí estamos listos para ver una conferencia de doblaje en el principio. Sí, vamos a ver a uno de los más grandes del cine de doblaje en España. Grande está buscando sitio para sentarse. Con las molestias y el pequeño retraso, que para nosotros es un poco un atraso. Pero no esperábamos esta acogida tan entusiasta. Podéis comprobar que están en la torpiente ahora que sigan colocando donde buenamente puedan. Me están haciendo competencia aquí. Venga, ¿qué pasa máquina mierda? ¡Fucking niggas! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Subo a Minecraft! Mi guardia urbana va ahí, ahí, y ahora nos echan porque van a cerrar. ¡Sospechosos hoy! ¡Illuminati! ¡Suscríbete a mi canal! Sí, ahora me enfocas. ¡Vamos! ¿Por qué estás como una foca? Gracias, tú no te quiero. Yo, yo. ¡BECI! ¡Venga, si! ¡Hadme un muñonco de nieve! ¡Venga, vamos a frugir! ¡Hay una foca que no cabe ni por la boca! Sabes que broma, ¿no? ¡No! ¿Por qué? A lo mejor tiene la vista mal y me ves gorda. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos ya para nuestro barrio Zungo, y ya está. Oye, ahí para arriba. Vamos, vamos, Eurita. Venir a mi casa al hospital, para pedir un euro. Ahora, chao. ¡Suscríbete al canal!